Pero ahora, mis amorosos, vamos a jugar Hombres contra Mujeres en Portal Algo así, algo así Ustedes tienen que estar Bueno, primero vamos a comenzar con los hombres, ¿les parece? Sí, sí Se tienen que tomar de la mano El que crea aguantar más empiece Tienen que gritar Portal Cuando se les acabe el aliento El aire, aprietan la mano De su compañero para que él continúe ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Tiene que ser con la A Portal Que no le va a romper la mano A Jorge, ¿no? El que comienza Dice Portal Y lo siguiente solamente con la A ¿Estamos? Chilero, coordina ahí a los hombres ¿Se pueden o no pueden? Sáquense las manitas de la bolsa Todos podemos, vengan Vamos, venga pues Recuerden apretar la mano del compañero cuando ya no pueda Empieza, ok Corre Yua ¿Listo? Portal Portal ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ajá! 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 Récord histórico. No, no se vale. No, no se vale. ¿Qué pasó? Perdiste. No puede ser. DJ Jorge. No se vale. Hiciste que perdiera tu equipo, DJ Jorge. No se vale. Juá, Juá. Juá lo hizo muy bien. No, no, no puede ser, no por eso. Juá lo hizo muy bien. Ya, ya. Nos vamos a burlar de ellas para que pierdas. Ni siquiera llegó a Jeremy. Ya. Ok, vamos entonces con las mujeres. Vamos con las mujeres, chilero. ¿Lista? ¿Quién va a comenzar? Yo, Génesis. Génesis. Corre tiempo. Venga. Corta. 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 Ah, 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 ah. Ganaron las mujeres. Ahí están. ¡Ah! Ganaron. ¡No te refugas, sí te refugas, sí te refugas! El castigo será para los hombres. Sí, castigo. No opines. No opines. A ver, escuchen. Este castigo es para los tres. Para los tres. Lo que tendrán que hacer es tomarse nuevamente de las manos y Chilero le dará toques. Los tres. Tienen que agarrarse la mano. Los tres agarraditos de las manos. Gente, no se van a derretir ni nada. Los tres. ¿Están listos? Te toca, Chilero. ¿Listos, muchachos? Por equivocarse. ¡Dos, muchachos! ¡Tres, muchachos! ¡Mira cómo se unenó! Más tiempo, ¿eh? Más tiempo. DJ Jorge. Vamos, Jorge. Estás haciendo que pierdas nuevamente tu equipo. ¡Escuérzate! Lo puedes hacer con el portal. Portal, dale. Tres, dos, uno. ¡Portal! ¡No se suelten! 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 Jorge, Jorge tiene un castigo doble, porque por tu culpa perdieron los hombres, ¿eh? ¡Que lo lleven solo! DJ Jorge. ¡Vente! ¡Tienes doble castigo tú solo! ¡Doble castigo tú solo! ¡Vente! ¡Vente para acá! ¡Vente, DJ Jorge! ¡Ven! ¡Ven, DJ Jorge! ¡Ven, DJ Jorge! ¡Ven, DJ Jorge! ¡Ven, DJ! ¡Ven! Yo creo que vísceras te toca. Vísceras, vísceras. 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 Vísceras, ven. No, yo sí no. No, yo qué. Huele bien chido a las vísceras, ¿eh? No, ya. Te doy un baño. Ven, te doy un baño. Por tratarme de engañar vas a tener que masticarla bien chido, ¿eh? DJ Jorge, degústalas. No, no. Degústalas, ven. Yo sí voy a vomitar, no, se los huelga. Vente, vente. No, se los huelga, yo sí vomito. Pero yo sí vomito. Tienes que ir a gustarla. No, te lo juro que yo he hecho la vida. Ven, ayúdame, ahí está José Carlos. Ven, ven, ven. Abre la boca. Abre la boca, ven. No. Ven, ven, tienes que hacerlo. DJ Jorge, ven. Jorge, ven. Ven, Jorge, no te puedes escapar. Ayúdenme, muchachos. Ahí está, agárrenlo. Agárrenlo. Lo están agarrando entre todos. Se escapó, se escapó. Lo van a ir a traer, hay recompensa por... Se escapó. Yo hasta se fue arrastrando ahí. A ver, necesitamos a un hombre que cumpla en lugar de DJ Jorge. Fernando, ven para acá. Ahí está el Fer. En nombre, Alonso, también. Alonso, también. En nombre de sus compañeros. Para que vean que sí hay hombres. Para que se encuentren que sí hay machos acá. Espartanos. Por los hombres, ahí está. Vamos todos. ¿Están listos? Ay, Dios. Un poquito de cerebelo, eh. Dimitri. Sin ver, sin ver. Ahí está. Lo está probando. Lo está degustando. Tú puedes, tranquilo. No te lo tragues, no te lo tragues. Tú tranquilo, solo degústalo. Mastícalo. Dimitri también, pero uno más completo, Dimitri. Ahí está. No lo vas a comer, Dimitri. Ahí está. También hay que tener una mordidita a este también, Dimitri. Ay, no, 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 Dimitri. No, Dimitri sí es carní. Tranquilo, Dimitri. Es carnívoro. ¿Qué le pasa? No, pero no lo vas a comer. Ahí viene hasta Galo también. No, no, Filipi. Ay, no. No se lo traguen, no se lo traguen. Lo pueden escupir. Ahí está. Lo están degustando. Huele rico. No se lo traguen. Al oso. Aquí hay un verdadero hombre. Ahí está. Sí se lo comieron. Galo y Dimitri se lo comieron. Sí se lo comieron ahí. ¿Quién se atreve acá al caracol, eh? Sí te atreves el caracol. Míralo. Encima Toika. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.